En el momento, esto es, un sentimiento, hey, muévete, muévete, hey, escucha, adivina Y aquí quedó, para tu corazón, hermosquenes, hey, y cumplimos, vení, ay, talón Un día cuando te conocí, voy a ser creyéndote, hey, soltera, soltera, soltera Me dices que ya no te quiero, me dices que ya no te amo Un día cuando te conocí, voy a ser creyéndote, hey, y ahora es lo que pasó Me dices que ya no te quiero, me dices que ya no te amo Rájito, rájito quiero tomar, para olvidar este amor Tan lento, tan lento y llorado, por este falso turano Rájito, rájito quiero tomar, para olvidar este amor Y ahora decimos, salud, brindemos por las cosas buenas Brindemos por las cosas malas, hacia la vida señores Donde está la gente más alegre Y vamos a bailar Pasito por aquí, pasita por allá Muy trajitos, así, así Pasito por aquí, pasita por allá Muy trajitos, así, así Mueve, chiquita, mueve Esa cintura, cintura Esa cadera, cadera Un día cuando te conocí, me juraste creyéndote, hey, y ahora es lo que pasó Me dices que ya no te quiero, me dices que ya no te amo Un día cuando te conocí, me juraste creyéndote, hey, y ahora es lo que pasó Me dices que ya no te quiero, me dices que ya no te amo Rájito, rájito quiero tomar, para olvidar este amor Te he hecho tanto, he llorado, por este falso turano Por este falso y me adoro Así con el tiempo lo apagarás El daño que tú me hiciste es un malo hombre, creyéndote Te haré sentirás por mi amor Con el tiempo lo apagarás El daño que tú me hiciste es un malo hombre, creyéndote Te haré sentirás por mi amor ¡Esto, Dios! ¡Mario, bebé! ¡Una cosa! ¡Ahora sí! ¡Y tú vas a bailar! ¡Así! ¡Y tú vas a los años! ¡Así! ¡Y tú vas a bailar! ¡Así! ¡Y tú vas a los años! ¡En este pasito! Con el tiempo lo apagarás El daño que tú me hiciste es un malo hombre, creyéndote ¡Esto, Dios! ¡Esto, Dios! Con el tiempo lo apagarás El daño que tú me hiciste es un malo hombre, creyéndote ¡Esto, Dios! ¡Esto, Dios! ¡Esto, Dios! ¡Esto, Dios! ¡Esto, Dios! ¡Esto, Dios! ¡Ay, qué rico! Este ritmo te va a gozar Este ritmo te va a encantar Este ritmo te va a gozar Este ritmo te va a encantar Báilalo así y así ¡Gózalo así y así! ¡Báilas que bailas! ¡Así! ¡Gózate, gozas! ¡Así! ¡Con ese pasito! ¡Así! ¡Ay, qué rico! Mira como baila Mira como goza Sona día en día Y vamos a bailar Con este ritmo vas a bailar Con este ritmo vas a gozar Mueve la cadera, mueve la cintura